No puedo jugar de las pepitas y las piedras Las pepitas de oro y las piedrillas El juego consiste en que obviar salió 5 pelotas rojas que equivalen a las pepitas Y una del colo diferente, que es el somatillo, que es la somatilla, llevaba la pierna También hay que se equiparse por el centro Este es el que no se lo esperaba Esto que es paracaídas, arrancale eso ya Adiós Me está partiendo el pecho Sí, está grabando ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos afuera! ¡Ya! 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 ¡ ¿Me recordáis a un documental de ayer? ¡Adri! 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 ¿Tienes preparado hace bien, no? Sí ¿Lo tienes preparado hace bien, no? Y no es alguno ¿Es que me estoy agonando ahora? ¿Es Tutti Frutti? ¡Me voy a meter! 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 ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡No se ríe! ¡No se ríe! ¡Venga, va! ¡Ya! ¡Ya, Nacho! ¡Vamos! ¡Mico! ¡Lo vemos! ¡Fame! ¡Gracias! en que se está en una playa y hay un tiburón que va a ser una persona que de dentro va a poder pedir y fui a poner los socorritas el tiburón tiene que ir por debajo y coger los pies de un bañita y tirar y meterlo de otro lado y conseguir que sea un tiburón con él los socorritas están atentos pero van a meter en voz cuando vengan al dueño te dicen socorro, socorro y los socorritas podéis saltar lo que fue si veamos que los socorritas damos tiempo a coerlo que el tiburón no le rompó las cienes le hacéis cuidado tiburón, así burro se enfoca otra vez que el tiburón bueno, pues vale del... eh, mirad de la secorritas vale vale Lucía es lo más cerca que va a estar de secorritas eh Disfrútalo vos, eh. ¡Churro! ¡Cuando quieras! ¡A tu! ¡Churro! ¡Churro! ¡Socorro! ¡Ach! 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 ¡Ya, aquí! ¡Por ahí, aquí! ¡Ach! 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 ¡Churro! ¡Horra! ¡Llucía! ¿Y a ti te pagan en el seguro? ¡Horra! ¡Horra! ¡Uhhh! ¡Vamos!!! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a una! ¡Vamos! ¿Dónde está andado el título? ¿Qué está andado el título, Riner? ¿Dónde está andado el título, Riner? Nacho, ¿te escuchas de ahí? No. Sí. Solo va a dar un tiburón, ¿vale? Lo que va a resumen. Bueno, ahí ha salido cuando... A ver, no se me puede dar donde tengo la cabeza. ¿De qué? Que si nos bajáis mucho, se nos dando de todo. No sé, 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 no sé. A ver, los tiburones no se suman. Para eso es un tiburón, para que se haga difícil. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo es cuero? ¿Cómo es cuero? ¿Cómo es cuero? ¿Venir por acá? ¿Venir por acá? Por acá lado... ¡Eh, Nacho ya! ¡Volvó! ¡Volvó! ¿Dónde me quedo? ¡Volvó! 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 ¡Gol! Vale, cuando eso nos vamos a meter el culpado chisteo. ¿Qué? ¿Qué? Claro, que lo cojan a todos. No, vamos a contar chisteo. Ves a ver en algún momento. Para que te meta. ¡Gol! 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 marido, marido marido, marido 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 hay que soplar mucho marido cuando sumo claro, mirad mi brazo si te ha gustado si te ha gustado y nada, si te ha gustado yo te quiero que te quede la camión está la camión está no, no, no te lo traes bien muchas gracias vamos y yo quiero que vamos a hacer un día a mi que le contara un chiste o que le contara vale quiere que le contara no 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 no